Las horas del día Las horas del día es mi primera película y es la película que me hace director de cine. En esa película me enfrento a muchas angustias, muchos miedos, muchas inseguridades y algunas certezas que creo que van a ser constantes en el resto de las películas que he hecho. Una de ellas es la convicción de que hay que explorar caminos nuevos, que hay que explorar caminos propios y muy particular en las horas del día se presenta en la idea detrás del guión. Es una película en la que no se va a explicar los motivos por los cuales Abel, este personaje que se mueve en la cotidianidad del Prat, una vida normal y mata de una manera bastante azarosa e indiscriminada. Y luego también es una película en la que están presentes influencias de aquel momento, influencias que luego también han permanecido, como el cine de Ozu o de Bresson muy específicamente, y algo también del cine independiente norteamericano. Luego es una película de la que tengo muchos recuerdos, el primer día de rodaje, el último día de rodaje, la primera vez que muestro la película al público, y son emociones todas muy especiales. También recuerdo con más viveza probablemente algunas escenas, algunas dificultades de las escenas. Es un rodaje que probablemente recuerde mejor que los demás por esa cuestión de que es la primera. Y me pasa con las horas del día lo que me ha pasado con casi todas mis películas, que me cuesta reconciliarme con ellas. Necesito muchos años, porque justo acabo la película y no me gusta nada, sigo viendo los errores, lo que podía haber sido y que no ha sido, y a través del tiempo me voy reconciliando. Y con las horas del día, pues tardé a lo mejor cinco años en perdonarme todos los errores que tenía. Y ahora cuando la he podido a veces, o en la tele la pasan y engancho una escena u otra, esos errores los sigo viendo, pero creo que son parte de su encanto y ya me los sé perdonar. La soledad es mi segunda película. Un profesor mío de la escuela de La Habana, uno de mis maestros, me dijo, la segunda película es una falsa primera película. Es una falsa primera película porque ya sabes algo, has hecho una primera película y ya sabes, has aprendido cosas, pero no lo suficiente y además puede ser que tengas unas certezas que se revelen falsas. Entonces en ese sentido es volver a empezar. Es curioso porque creo que tenía razón, aunque yo la aplicaría al resto de mis películas. Todas mis películas han sido falsas primeras películas. Tal vez menos la primera, que sí que fuera una verdadera primera película. La soledad presenta muchos aspectos de mi primera película. Trabajo con el mismo tipo de actores, que son actores muy solventes, actores que tienen ya una trayectoria teatral y cinematográfica sólida, pero que no son muy conocidos por el gran público. Son actores, por lo tanto, que suelen estar bastante abiertos a las direcciones del director. Y en mi caso, como tengo una manera de trabajar muy peculiar con los actores, este tipo de actor me funcionaba muy bien. También sigo arrastrando algunas influencias de otros cineastas que ya las tenía en las horas del día, como es el caso, sobre todo, de Ozu, en los encuadres, en la manera de encuadrar el espacio. Y todas esas cosas son esas características que la hacen muy heredera de la primera, pero también creo que incorpora algunas innovaciones y algunas señas que también voy a conservar en el futuro. La primera es que decido crear lo que llamo yo, que es un concepto que he prestado de un amigo profesor, de Luis Alonso García, que es la matriz fílmica. Esta matriz fílmica consiste en la soledad, en plantear la polivisión, es decir, una manera de distribuir el espacio en una pantalla doble y además de filmar ese espacio y los rostros de una manera muy particular. Hay toda una búsqueda y unas pruebas y ensayos para que esa polivisión funcione como acaba funcionando en la película. Esa búsqueda de una matriz y un ADN específico para la película lo reencontraré en mis posteriores películas, mientras que no estaba tan afirmado o no estaba en mi primera película. Y otra de las cosas que creo que también es bastante relevante de la soledad es la duración. Es una película que dura dos horas y cuarto. Es una duración infrecuente en el cine español. Realmente nos cuesta atrevernos a duraciones más importantes. Y nunca he vuelto a hacer una película tan larga y en ese sentido es bastante particular. Finalmente decir que es una película que desde el punto de vista de lo que sería la posición del espectador reflexiona sobre la distancia psicológica. A qué distancia podemos ver, a qué distancia nos autorizamos a ver, qué queda dentro de cuadro, qué queda fuera de cuadro. Y es especialmente importante puesto que hay a veces una doble pantalla y en la doble pantalla los personajes quedan en off. Y en definitiva pues es una película que industrialmente funcionó muy bien y que posiblemente es la que mejores resultados industriales me ha dado hasta la fecha. Tiro en la cabeza es realmente una anomalía dentro de mi manera de trabajar. Normalmente llego a una película a través de un proceso reflexivo, muy profundo, muy elaborado, me lleva mucho tiempo. En tiro a la cabeza leí una noticia en el periódico y al día siguiente prácticamente tenía el guión escrito y un mes después estábamos preparando la película y rodándola. Es una película, es otra de las anomalías que presenta respecto a mis demás películas es que es la única película absolutamente política. Es realmente una película que nace de la sensación de que estamos viviendo un conflicto político en nuestro país que tiene que acabar y que se puede encontrar una solución. No es la película que presenta la solución, pero sí que es una película que quiere llamar la atención sobre la necesidad y la oportunidad de encontrar esa solución. La película es muy radical en su planteamiento, es una película que roza lo que sería la película de arte, tiene muy poco de película industrial. se presentó con mucha polémica en su estreno, fue muy intenso políticamente el estreno, con muchas dificultades, yo tenía una escolta policial, es una película que fue abucheada, que fue vitoreada, que fue machacada, mi propia persona se me trató de terrorista y la radicalidad formal que presenta la película era muy importante para que el discurso que lleva dentro tuviera el eco adecuado. Es una película que, volviendo hace poco a ver algunos fragmentos, me pasa lo mismo que me pasa con las demás, que cuando la he acabado no me gusta nada y me voy reconciliando. Y creo que el dispositivo que plantea es bastante fascinante. Sueño y silencio es mi cuarta película y es mi película, por un lado, preferida y por otro lado, más problemática de todas las que he hecho. Recuerdo que en una entrevista televisiva que hicimos un grupo de colaboradores, estaba Luis Alonso, que es un profesor de la Universidad de Juan Carlos I, que ha seguido mucho mi trabajo y que siguió mucho la película, y él dijo, Sueño y silencio es la obra maestra de Jaime, pero él no lo decía en el sentido del arte, sino en el sentido de la artesanía. Dicía, es la película en la que nos convirtió a todos los que hicimos la película, que además empezamos desde las horas del día y habíamos hecho juntos las cuatro películas, empezando nuestra carrera a la vez. Dice, es la película que nos hizo maestros en nuestro oficio a cada uno. Y lo decía porque era la película en la que todos habíamos dado lo máximo de nosotros mismos. Y eso es lo que te convierte de lo que sería en el planteamiento clásico lo de un aprendiz, el maestro artesano. Y, por otro lado, es el tránsito que luego te faculta para acometer incluso obras más acabadas o más consecuentes o con mayor dominio. Es una película que experimenté en grado superlativo, experimentamos todos los que la fabricamos en grado superlativo, y en la que volqué probablemente las inquietudes metafísicas que más me han preocupado a lo largo de toda mi vida. Es la película, sin duda, más personal desde el punto de vista del contenido y también la más personal desde el punto de vista de la matriz fílmica. Es una película que se hizo a toma única, se hizo con actores naturales, que hacían de sí mismos, seleccionados porque tenían las particularidades biográficas más parecidas a los personajes. y estaba rodada en blanco y negro, en 35, todo con una serie de prácticas que para mí han sido muy importantes. No he podido seguir el camino de Sueño y Silencio porque me metió en una profunda crisis existencial. Estuve a punto de abandonar el cine después de Sueño y Silencio y al mismo tiempo es la película que también más he aprendido y más técnicas he sacado para utilizar en mis dos posteriores películas que son Hermosa Juventud y Petra. Pero bueno, es una película que también fue muy difícil el montaje. El primer montaje duraba 4 horas 50, tuvimos muchos problemas a todos los niveles y tiene algo de película maldita para mí. Maldita porque podía haber sido, o es la película en la que yo creía haber encontrado la matriz definitiva a partir de la cual podría reproducir diferentes temas infinitamente, pero la industria no lo aceptó, la industria no le parecía que era una película... Yo digo muchas veces que la belleza del cine es que es arte e industria, pero la industria la encontró excesivamente artística y no la aceptó. Y entonces esa no aceptación me lanzó en una crisis porque yo sí que quiero hacer arte e industria. Y bueno, es la película que puedo ver con más satisfacción, a diferencia de las demás películas que veo mías. Encuentro un encanto en las otras películas, en los fallos o en las... Y me sé perdonar los errores, encuentro que es parte de su encanto. En cambio no me ocurre lo mismo con Sueño y Silencio porque creo que no tiene ningún fallo. Creo que es una película, está mal que lo diga, pero me parece que es una película perfecta. Todos sus planos son perfectos. En mis otras películas cambiaría cosas, aunque posiblemente en ese cambio perdería, porque como decía, hay una parte del encanto en el error. En Sueño y Silencio no cambiaría absolutamente nada. Lo único que podría cambiar sería añadir metraje. En cualquier caso, es para mí un gran placer cada vez que Sueño y Silencio tiene la oportunidad de ver la luz y encontrarse con un público. Hermosa Juventud es mi quinta película y responde a dos motivaciones. Es una motivación, por decirlo de alguna manera, social o sociopolítica. Quería contar, quería dejar testimonio, quería hacer un retrato de la juventud de nuestro país en un periodo histórico especialmente importante, porque va a marcar mucho del devenir de las futuras generaciones, que ha sido la gran crisis económica, cultural y social y política que se ha vivido en Europa y en el mundo entero. Y para mí era muy importante dejar un testimonio en forma de retrato de esa juventud. Y al mismo tiempo es una película rescate para mí, porque después de la crisis de Sueño y Silencio, que estuve a punto de abandonar el cine y plantearme otros caminos también desde el mundo de la creación o desde el arte, me di cuenta que tenía que salir de esa crisis y tenía que salir relativamente rápido y era una película que desde el punto de vista de la fabricación era de un tamaño asequible, se la pudo hacer en un tiempo bastante rápido y salir de esa dinámica en la que estaba. Es una película que para mí es un primer paso de un encuentro hacia el espectador, después de Sueño y Silencio, que luego he prolongado con mi última película que es Petran. Entonces es una película que se diferencia mucho de mis anteriores, también es posiblemente la que menos, la parte formal, la parte fílmica, es menos rebuscada, tiene dos fragmentos que son bastante curiosos, eso sí, que son las transiciones a través de los smartphones y luego también hay las secuencias en vídeo porno, hechas con Torbe, que también tiene su peculiaridad. De nuevo ahí es una película que muchas técnicas vienen porque las aprendí en Sueño y Silencio. Y bueno, pues es una película que creo que no tuvo la recepción esperada. Uno siempre espera que las películas sean recibidas mejor de lo que acaban siendo, porque soñar es gratis, pero así como las demás creo que más o menos tuvieron una recepción lógica acorde a su calidad o a su tamaño, en Hermosa Juventud me dio un poco de pena, no porque tuviera unas grandes expectativas, pero me sorprendió que fuera como fue. En cualquier caso, es una película de la que me siento muy feliz de haber hecho también. Gracias. 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 Gracias.